Suscríbete a nuestro canal ya que así no te perderás ningún video. Punto importantísimo aquí es que no olvides de darle al botón de la campanita para que YouTube te avise al instante cuando estamos subiendo videos. Ahora sí, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas en lo que sea que estén haciendo. Gente seguidora de Territorio Rock, muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Gustavo Alegre y te traigo lo último en noticias de rock y metal. Y sin más que decir, así comenzamos. Andrés Calamaro se enfrentó con los fanáticos de Queen, el grupo más inflado de la historia. Según el sitio Infobae.com, dice lo siguiente. Con motivo de la conmemoración de 35 años de Live Aid, el cantante opinó sobre la banda liderada por Freddie Mercury y desató un escándalo en redes sociales. Queen es el grupo más inflado de la historia, sentenció Andrés Calamaro desde su cuenta personal de Twitter. Y así terminó declarando la guerra a los millones de fanáticos de la banda liderada por Freddie Mercury. Si me permiten la opinión, sencillamente este hombre se equivocó. Sencillamente eso se equivocó. No estoy de acuerdo con él. Lo respeto como músico, pero no estoy de acuerdo con él. Fallece Jimmy Oldicker, si lo pronuncie bien, baterista de Eric Clapton. El señor Jimmy tenía 68 años, músico, que había estado luchando contra el cáncer en los últimos años. Murió ayer en su casa de Tulsa, en Oklahoma, en Estados Unidos. Y este señor había abarcado varios géneros como el rock, blues y country. Desde territorio rock le mandamos un abrazo enorme a familias, amigos y seguidores. El famoso festival internacional Lollapalooza no va a tener eventos hasta el 2022. Según el sitio NME.com, dice que el confundador de Lollapalooza predice conciertos de los festivales que no volverán hasta el 2022. Va a tomar un tiempo, según relata. Mark Graeber, si lo pronuncie bien, que es el cofundador del festival Lollapalooza a nivel internacional, dice que estos eventos no volverán en todo 2020, obviamente, y 2021, que recién va a volver en 2022, cuando la pandemia del coronavirus esté bajo control. Bueno, ya que lo dice Mark, que es el cofundador de este festival, mínimo, entiendo yo, que hasta el 2022 es fijo que no va a ver Lollapalooza. Lollapalooza, y de ahí en adelante se verá si vuelven o no. Esto afecta a todo el mundo. Corey Taylor, cantante Slipknot y Stonesower, publica el Taser de su primer disco en solitario. Taylor se dispone a lanzar su carrera en solitario tras haber grabado un disco, en el que colaboran músicos muy cercanos al vocalista. De momento no se sabe exactamente quiénes son, pero sí, lo que se sabe es que más o menos aproximadamente en septiembre es cuando va a anunciar la fecha definitiva de este álbum. Según sus palabras, él dice, Es algo que tenía la intención de hacer para el próximo año. Cuando acabara la gira de Slipknot, los planes se han cancelado por motivo de la pandemia del coronavirus. Pero pensé que si había tiempo para hacerlo, ¿por qué no intentarlo? Mi banda y yo estuvimos en cuarentena, mantuvimos el distanciamiento social durante dos semanas, incluido nuestro productor, que con quien trabajé, así como las personas del estudio en el que grabé. Fueron sus palabras. Así que tenemos Stonesower, tenemos Slipknot y ahora tenemos Corey Taylor en solitario. ¿Qué más se vendrá a futuro? A esperar. Andy Kundesov dio positivo de coronavirus. Estoy bien y aislado. Para quien no sepa, para quien sea de otro país, les aclaro que este señor es un presentador de una radio de rock y está mucho en el ambiente del rock acá en Argentina. Por eso es noticia acá en territorio rock. Una aclaración. Según el sitio infobae.com, dice lo siguiente. Lo comunicó en su programa FM Metro. Les quería contar para que estén al tanto, explicó. Antes de hacerlo público, se comunicó con los famosos que habían estado como invitados en el último programa de PH, que es justamente el programa que hacen las radios Metro. Bueno, por un lado, bien que Andy está bien, se siente bien y un fuerte abrazo que se mejore y que todo salga bien. Recientemente se hizo viral una extraña participación de los Ramones en un programa de televisión. Se trata de un programa estadounidense que ya no está emitido, obviamente, ya nana de 1979. Muy popular para su época. El programa en cuestión presentaba tanto rutinas de comedia breves con breves recitales sobre el sketch. En YouTube fue subido el 20 de enero del 2019 y, como bien sabemos, algunas cosas tardan en hacerse viral. Y es ahora cuando se hizo viral este video para el goce de los fanáticos. El link te lo dejo en la caja de descripción. Otra lamentable pérdida en esta semana fue Raúl Pagano, quien fue tecladista de la formación original de Berzut Bergarabat. Sin duda, una pérdida grande para el rock argentino. Y sin duda, entre las palabras que se emitieron con respecto a este tema, Gustavo Cordera dijo lo siguiente en su cuenta oficial de Facebook. Acabo de enterarme que partió Raúl Pagano, tecladista de la formación original de Berzut. Hacía muchísimos años que no tenía contacto con él, pero me llevo atesorados, hermosos recuerdos y anécdotas inolvidables. Sé que vivía en situación de calle y el frío se lo llevó. Me queda de él su encantadora gozaía y haber compartido innumerables aventuras callejeras en esas calles. Que hoy lo vieron partir. Honro tu compañía y te despido con un abrazo de libertad. Obviamente nuestro pésame desde acá de Territorio Rock para toda la familia, amigos y seguidores. Y sé lo que algunos deben estar pensando y sean cautelosos con lo que van a decir en la caja de comentarios. Charly García y la hija de Pity detrás de una movida solidaria para ayudar a un rockero. Según el sitio InfoCielo.com, se trata de Marcelo Juglianoni, líder de la banda La Copetín. El músico lucha contra un cáncer de vesícula y no puede afrontar los gastos de tratamiento. Amigos, ¿cómo están? Yo muy bien y les quería hablar de unas cositas para que me entiendan mucho mejor. ¿Conocen a Marce? Sí, es nuestro mejor amigo y necesita mucha ayuda ahora porque la está pasando muy mal. Va por la quinta quimio y necesita nuestra ayuda porque injustamente se quedó sin trabajo. Sí, se quedó sin trabajo y está muy mal. Así que unamos fuerzas, por favor, les digo, para que podamos hacerlo feliz un poco porque no queremos que esté triste. Porque si va a estar en la cuarentena queremos que esté feliz y queremos que le suba el ánimo. Así que por favor les pido a todos que lo ayuden. Si alguien le quiere dar una mano o conoce a alguien que le pueda dar una mano, dejo el link de InfoCielo en la caja de descripción. Y estaría bueno que por lo menos lo compartan para que más sepan y en algún momento se le pueda dar una mano. De acá, un abrazo enorme. Jack White estaría trabajando en un nuevo proyecto. Al parecer, al parecer es un nuevo álbum. Hacía tiempo que Jack White estaba en silencio y nuevamente fue motivo de charla. Porque más que un nuevo álbum estaría presentando una nueva banda. A través de su cuenta oficial en Instagram, el músico estadounidense publicó una fotografía. En la que se puede entender que, porque arriba dice Dream Man Records, un estudio, estaría trabajando en algo. Y por otro lado, está acompañada de Carla Azar de Outlooks y Dominic Davids. Por lo que las opciones pueden ser dos. O está trabajando en un proyecto solista con colaboraciones o va a formar una nueva banda. ¿Vos qué opinas? Y como siempre te muestro lo último que hay en el sitio Territoriorock.com. El cual te sugiero visitar para que encuentre muchísima más información que en este video. Tenemos, por ejemplo, la banda española Sin Más presenta Muerto por Dentro. Es una banda que se formó en el 2002. Que está muy buena. Les recomiendo. Los Puber dan a conocer su reciente EP titulado Ya Hay Algo Escrito. También excelente banda. Muy buena. Ella es tan cargosa. Cuenta los detalles de su grabación en tiempos de cuarentena. Muñecas presenta nuevo single Man Hard. Mañana sale sesión Sopnofera de Telecita. O sea, por hoy. Hoy sale esto. Si lo quieren ver, entran al sitio y lo van a tener disponible. ¿Qué más tenemos? Bosnio presenta nuevo single titulado Dreaming. Después tenemos Juan Fernández, Indio. Estrena nuevo videoclip El Desierto. Es una banda española que suena brutal. Brutal. Zutaten presenta nuevo single titulado Ercolumbus. Si lo pronuncie bien. Más o menos así. Festival Internacional Online. También tenemos. Y también historias detrás de las canciones míticas. Que eso es el video anterior. Si lo quieren ver. Para llevar presenta nuevo videoclip Piel. Y así sucesivamente. Y por ahora le tenemos a Holmes. Que es la última entrevista que tenemos. Y la siguiente es la que van a ver a continuación. Hola amigos. Esto es Nena X. Y estamos en territorio rock. Si, Nena X a continuación de este video va a ser estrenado. Para que vayan a disfrutar de la charla que tuve. Pasamos un buen rato charlando. Me contó de sus trabajos. Y todo lo que viene. Y le pude sacar también un poco más de información. Con respecto a todo su arte. Así que la verdad que vayan. Está genial la música que hace. Y como siempre te muestro lo que es. La lista de reproducciones de acá. Del canal de YouTube. Conociendo bandas como siempre. Lista de reproducción de todo el rock y metal. Que encontramos en el mundo. Sin más. Muertos por dentro. Que es lo que te habíamos mencionado. Que ya está en el sitio. Sobre gustos. Videoclip promocional. El desierto. Tenemos In Your Lickness. También. Abajo tenemos los últimos videos. Megadeth. Megadeth sacó un en vivo. Un live. Como para deleitarse un poco más con los fanáticos. Roger Taylor también sacó un nuevo audio. Los auténticos decadentes. Ella está en cargosa. Los días felices. Y así sucesivamente. Es todo lo que tenemos acá. Bueno. Como siempre. Las entrevistas. Los videos curiosos. Más curiosidades. También te podés suscribir a mi canal personal. Que se llama El Justy. En donde vas a encontrar un montón de videos. Del tipo raro. Paranormal. Ufológico. Etcétera. Si tenés ganas. Inclusive hay entrevistas. Acá hay una entrevista con Magnum Mephisto. Hay una entrevista con Dana. Sí. Hay de todo un poco. Acá también. Videos compilatorios. De videos extraños. Anécdotas paranormales. Videos fuertes. Inclusive relatos. Compilaciones de un montón de videos. De la temática del terror. Sobre todo. Así que. Si querés pegarte una vuelta. Suscribite. Y disfruta de ese contenido. Y bien. Si esta es tu primera vez en el canal. Suscribite. Dale like. Compartí el video. Que así. La comunidad rockera crece cada día más. Si no viste el video anterior de noticias. Te lo dejo en la. Acá. No sé por dónde sale. Por acá. Por acá. La tirita. ¿No? Bueno. Dale click ahí. Y te va a redireccionar. En el anterior video de noticias. Por mi parte. Ha sido todo. Estás en el canal de Territorio Rock. Muchísimas gracias. Y nos veremos. En siguientes videos. Bye. Por mi parte. Ha sido todo. Soy Gustavo Alegre. Estás en el canal de Justi. Eh. Chao. Chao.